¡Aquí salvemos por Sostras! ¡Ándale! ¡Nos chicas señales! ¡Oye, esos son su hijo Ponce! ¡Ándale! ¡Eso contigo son Vizera 22! ¡Eso son Vizera 2! ¡Eso es el cuello! ¡Eso es el cuello! ¡Bataban el 13 y el 14! ¡Eso llamó a ustedes! ¡Y a fe con ellos! ¡Eso es el cuello! ¡Ese tipo! ¡Eso buen que siga! ¡En los carros ojos! ¡Ayate a los tíos! ¡Para ver que no se acabaron! Esa tese inseparable Tantitas del amor Esta hermosa vez Con el resumo Allá de Chucky Y los hijos de cadera Vengan a su poder Primo Ahí está para el romper Mucho mejor En los sujetos Este es por defecto Como dicen También el sonido de Sororay Miguel Martinez Aquí está para el mío Y Gensley 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 Forever Yo te pago en el ritmo Y me pago la cosa Y a los momos Miguel Saloso Nos vemos con los dais Róximo 9 de noviembre En Sostra Con Cosadita de Sostra Esta banda sabrosa, sí señor De los abrucitos del 24 corriente Con los chafancos de Las veces inseparable Fraterios, errores, secretos Inserios, o cualquier que se ve En Sostra En Sostra En Sostra En Sostra Róximo 9 de noviembre En Sostra 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 En Sostra